La playa de Benicashi Estamos en la playa de Boramar, conocida por las villas que están en el siglo XX. Venid conmigo que os voy a enseñar una villa lisa. Ahora mismo estamos en la playa Almadraba, que se llama así porque es donde preparaban el atún. También tiene una arena muy fina y destaca la Biblioteca del Mar. Yo le voy el vino, tengo alma de marineros. ¿Qué le voy a hacer si yo... Nos encontramos en la playa de Torreón, que se llama así por su magnífica Torre Vigía, que ahora mismo está en obra. Es una playa muy concurrida y muy ancha y es de arena fina. En estos momentos estamos en la playa Esteres. Es muy conocida por la escuela de bebelas y no hay casi arena, sino finas piedras. La playa de Leópolis es la que conecta Benicashi con Castellón por el carril bici. Es la playa ideal para surfear. Como habéis visto, Benicashi tiene unas playas excelentes. A todas les han otorgado la bandera azul. Así que ya sabéis dónde irse lo que buscáis es tranquilidad y calidad. En el camino le daré verde a los pinos y amarillo a la cenizma. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.